La lectura que nos toca hoy, hoy vamos a hablar de una autora que es Julieta Marconi, es un dossier, las razones de la desobediencia civil en las sociedades democráticas. Para empezar, quería partir con un resumen de este dossier que ya se encuentra al principio, que me pareció muy interesante insertarnos en lo que es esta lectura, que dice así. La desobediencia civil constituye un resorte fundamental del dispositivo simbólico de los estados democráticos de derecho. La desobediencia civil activa dos de los principios legitimadores del orden democrático, la soberanía popular y el reconocimiento mutuo del derecho a tener derechos. Por ello contribuye por una parte a salvaguardar y expandir los derechos y por la otra a ampliar el horizonte democrático. Me pareció muy importante porque este es un tema muy coyuntural en nuestro país hoy en día y lo primero que me parece clave es este concepto de desobediencia civil. Según lo que dice esta autora, antes de la desobediencia civil, yo quería comenzar primero con el título antes del concepto de desobediencia civil. El título dice las razones de la desobediencia civil en las sociedades democráticas. Esto es un dato muy interesante. ¿Por qué la desobediencia civil en una sociedad democrática? ¿Por qué no en una sociedad comunista? Entonces, es muy interesante esto. Ustedes saben que esto es un debate, pueden ir participando. Yo la primera pregunta que quiero poner en este debate, y casi para que todos podamos ir ahondando, es este concepto de desobediencia civil. Paola, ¿o querés agregar algo? Sí, bueno. Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Bueno, justamente lo que resalta Marcos en esta cuestión es que la autora se refiere ya en el título de su dossier como razones de la desobediencia civil en las sociedades democráticas. ¿Y por qué ella hace énfasis realmente en lo que son las sociedades democráticas? Porque ella comprende que la desobediencia civil se da desde un ámbito de participación ciudadana y también, digamos, el acceso a ciertos derechos ciudadanos a partir de lo que hace a la democracia en sí. ¿Por qué no una desobediencia civil en una sociedad en donde predomine una dictadura, donde predomina una tiranía, y sí en una sociedad democrática? Yo la veo más bien por el lado del derecho a la participación que tiene la ciudadanía en la defensa de lo que hace a sus derechos o a su individualidad, a lo que es el individuo en sí dentro de una sociedad que luego eso se traslada a un ámbito colectivo. Como la autora dice en la primera parte que la primera referencia histórica a la desobediencia civil se le suele adjudicar a Henry Thoreau en 1846 que justamente perpetró un acto de desobediencia civil pacífica al negarse a pagar ciertos impuestos por lo que fue arrestado durante unas noches. Por lo tanto, hay cuestiones que tenemos que empezar a delimitar y a definir claramente para hablar de desobediencia civil que muchos lo suelen asociar con lo que es una revolución. Significa realmente una revuelta pero que en estas condiciones debería ser de forma pacífica. Y acá podemos hablar de muchas cuestiones históricas que pueden venir al caso y también situaciones coyunturales. Ayer justamente estábamos hablando de la Revolución Gloriosa que fue un levantamiento sin derramamiento de sangre lo que hizo a Henry Thoreau que lo marcó para la historia que fue negarse justamente a una opresión por parte de lo que fue el Estado de pagar. Se negó a una coerción estatal, digamos, a negarse a pagar ciertos impuestos que no correspondían. Por lo tanto, asumió una responsabilidad que derivó en una consecuencia que fue estar preso durante varias horas, durante una noche. Ahora, si trasladamos eso al ámbito, digamos, coyuntural actual, tenemos muchos, podemos analizar muchos ejemplos mismos en lo que hace la región para no salirnos bastante del tema. La coyuntura argentina, la coyuntura de mi país, yo soy paraguaya, también tenemos la coyuntura venezolana que es, digamos, el nivel máximo de comunismo que estamos teniendo a nivel regional hacia donde no deberíamos estar apuntando. Sin embargo, pienso que cada vez estamos dando un paso más adelante para llegar a eso. Entonces, tratar de ir definiendo qué es la desobediencia civil, cómo podemos lograr eso a través de la participación ciudadana y como liberales que somos, me imagino que todos estamos de acuerdo en que lo ideal siempre es la forma pacífica y no tener un derramamiento de sangre en vano. son cuestiones que podemos ir analizando al respecto y cada uno puede dar su opinión también. Gracias. Me da la impresión que esta desobediencia civil parte de una premisa que es fundamental y es que es una toma de conciencia. Una persona que sale a la calle con esta idea de desobedecer la ley, porque es una alternativa como hablábamos antes de la charla, creo que tiene que ser una persona que primero que sabe por lo que está saliendo, no es simplemente una persona con una olla en nombre de un partido, creo que sale en nombre de su dignidad como persona, está luchando por su libertad, por el robo, a su propiedad privada, por su vida básicamente. Entonces, yo creo que ahí la desobediencia civil tiene un cambio fundamental de lo que sería hacer un desorden, algún tumulto o algún tipo de resistencia. Si bien es lo que usaste también en el concepto de resistencia, pero se asimila más ya con una cuestión que implica violencia y la desobediencia civil si hay algo que la caracteriza es la no violencia. Yo quería retomar la charla que tuvimos ayer en el homenaje a la Revolución Gloriosa, que es una, si bien es una revolución, pero es pacífica, para el 1688. Entonces, en qué sentido yo plantearlo de esta manera, en qué sentido podemos, desde ese ejemplo histórico, si realmente podemos tomar algo de desobediencia civil, tenerlo hacia estos, hacia el concepto que estamos tratando ahora. Porque de hecho, hay mucho de eso también lo que hoy denombraba de Henry Thoreau, pero yo creo que acá hay una importancia fundamental. Sostiene que con el tirano no se parla, porque es un tirano. Y es lo que te comentaba, la Revolución Francesa se lo guillotina a Luis XVI por traidor, pero en las colonias norteamericanas se lo denuncia como tirano al Jorge III por tirano se le revelan no es por traidor o tirano. Entonces, y como no le queda otra, porque es un tirano, tienen que ir a la guerra y ahí la desobediencia civil ya no tiene un sustento porque claramente al tirano vos no podés oponer específicamente. Entonces, me parece importante destacar estas dos posiciones, una de la desobediencia civil pacífica y otra de la resistencia. Horacio Villanueva, sí. Bueno, sí, un poco para traerlo, para traerlo el tema en realidad, yo fui partícipe de lo que fue el 99 en Oriente y eso fue así con todas las letras, una revolución de desobediencia civil ciudadana completa, tal cual lo describe el artículo, digamos, de hecho no sé, creo que Enrique también estuvo involucrado en este movimiento de autoconvocados, en mi caso a mí me tocó ser uno de los portavoces de varias escuelas, digamos, en aquel entonces. Y sí, tuvo estas características, digamos, fue una reacción concreta, pero obviamente a una injusticia, no a cualquier cosa. como una injusticia grave, por otra parte, porque obviamente tres meses de no abonar salarios ya no aguantaba nadie. Y todo lo que implicó, digamos, la no respuesta por parte de la clase política, o sea, fue un desmadre político tremendo. O sea, nadie se quería hacer cargo en la provincia de Corrientes sobre lo que pasaba políticamente en Corrientes. Para los que están escuchando, obviamente Correntino, Paola, para vos, va a perder contexto de esto, pero trato de darlo más o menos. Tiene que ver con esto de, bueno, con todo lo que fue el Partido Naranja, Tato Romero Férez, etcétera, etcétera. Y, bueno, una larga, una larga, una larga lista de errores de la década del 90 en cuanto a lo político en Corrientes. No fue leído esto, no fue leído esto adecuadamente por el Poder Centrado de la Nación. Y, y bueno, fue una de las primeras fechas del 2001, que esa sí ya tuvo características más nacionales. Pero, pero esto que arranca como desobediencia civil en los movimientos de Neuquén, digamos, en el 98, fin del 98, y después se ve esta misma reacción a principios del 99 en Salta, tiene, digamos, su máxima expresión a partir de marzo, abril, en Corrientes, digamos, ya con un movimiento masivo. Yo no sé, Marcos, capaz que vos eras muy chico, muy joven, para, quizás luego te toque estudiarlo desde el lugar de los periódicos, pero a mí me tocó vivirlo eso. Así que, en ese sentido, la desobediencia civil, un poco en privado le compartía a Alberto, que es periodista y más o menos es de la misma camada, igual que Enrique, lo que nos tocó vivir a nosotros en ese momento es un título de libro, digamos, una desobediencia civil ciudadana, es una resistencia total a lo que el poder político en su momento no daba respuesta y no sabía cómo dar respuesta. Durante todo el año 99 no supo dar respuesta de la clase política al desmadre que la misma clase política había producido. Así que, bueno, ese es mi aporte, para no ir tanto a la revolución inglesa o a la revolución francesa, no, no, acá está habiendo dos revoluciones y muy fuertes, y muy fuertes. Y, bueno, y Corrientes tuvo que ver con todo esto, así que, quería poner en contexto eso también, que hay desobediencias civiles en el siglo, en el siglo XX, a fines del siglo XX y Corrientes es una de ellas, literalmente hablando. Gracias. Muchas gracias, Horacio. Sí, Enrique, disculpa que te salte, decime. Sí, está medio pesadito el, el Zoom, tuve que desconectar y volver a entrar. Yo quisiera hacer un concepto, la desobediencia civil no tiene nada que ver con izquierda o derecha, no tiene que ver con una ideología. O sea, si empezamos a hablar de desobediencia civil, ¿por qué no en izquierda, por qué no en derecha? Ya estamos, como se dice, errando al tarro. Generalmente, cuando nos pasa una cosa, ¿sí? lo primero que nosotros pensamos es ¿por qué a mí? Y, en realidad, lo que tenemos que pensar es ¿para qué a mí? Si queremos ser constructivos. Hay un libro que es, creo que es excelente y todo el mundo debería leerlo para entender este momento de la Argentina, de Ricardo Manuel Roja, que se llama Resistencia Pacífica a Regímenes Autoritarios de Orden Democrático. Volviendo a las preguntas, ¿por qué no en democracia una resistencia una resistencia civil pacífica? ¿Qué es lo que divide a la rebelión de la resistencia? En carácter pacífico. O sea, no, no ir a entrar en el juego que generalmente busca quien detenta el poder, que puede ser el Estado, una organización o lo que sea, que al detentar el poder, como decía, bien decía de Molinari, hay que entender que el Estado siempre tiene más fuerza que nosotros. Piensen ustedes un ser humano tan perfecto que piensa que manda un poeta a la luna a millones de kilómetros de distancia a un satélite y todo, y una cosita que ni siquiera vemos que se llama coronavirus y nos destroza. Bueno, ese, el coronavirus, es la resistencia civil pacífica. Esa es la actitud que tiene que tomar alguien que plantea la resistencia civil pacífica. Es, por ejemplo, como otro, de financiar al Estado. Como bien decía Horacio, hacer tal cosa no la hago. Tiene unos costos importantes, pero para la persona que la realiza. Pero esa es la gran diferencia entre resistencia civil y rebelión. Si vamos a algo como les voy a decir, legal, la resistencia no tiene ningún artículo en el Código Penal que la castigue. La rebelión, sí. Entonces, debemos entender muy bien el concepto de resistencia y tenemos que entender que no tiene nada que ver que sea un rey, un presidente electo democráticamente, un tirano que tomó el poder por su cuenta, un gobierno de facto. Todos son susceptibles al ser humano de cometer o de promover actitudes que lesionen nuestros derechos. Ahora bien, ¿estamos dispuestos a resistir? Yo creo que esa es la mayor pregunta que hay que hacerse cuando nos planteamos esto. Excelente, Enrique. Ah, Paola, sí. Sobre lo que menciona Enrique, yo quiero dar dos puntos para entrar a debatir, o sea, mejor dicho, dos ejemplos, porque él habla de una resistencia sin importar el tipo de sistema de gobierno en el cual nos enfrentamos. Entonces, hay una pregunta que plantea Julieta Marcones en su dossier que dice, ¿debe una sociedad democrática tolerar la desobediencia a la ley como forma de protesta? Y es ahí donde yo lo asemejo un poco al concepto de resistencia que no tiene una imputación legal como menciona Enrique, ¿verdad? Ahora, si vamos al caso de los resultados, ¿cuál es el resultado que tiene esta resistencia en determinados tipos de sociedades? Porque a todos lo podemos llamar ahora digamos democracia pero sabemos muy bien que existe una democracia disfrazada es un lobo disfrazado de oveja Quiero tomar dos ejemplos para debatir qué sería el caso de Venezuela Si bien sabemos que a Maduro lo llevó la democracia al poder ¿verdad? Sea como sea está ahí por votos legítimos diría él ¿verdad? Y ya varias veces digamos los venezolanos trataron de resistirse con diferentes instrumentos ya sea pacíficos y luego ya abogando a cierto nivel de violencia incluso por el hambre y la desidia que existe en el país pero ¿cuál fue el resultado real de Venezuela? Venezuela digamos siguen las mismas ¿por qué? porque hay que considerar ciertos aspectos de alianzas cuando hablamos de resistencia todos nosotros supongamos que somos venezolanos podemos tener un nivel de resistencia cívica pero ¿qué pasa con el ejército que está tomado en manos de la tiranía de Maduro? Por un lado eso por otro lado quiero hacer énfasis en lo que está ocurriendo en mi país que es el problema que tenemos nuevamente con la revuelta de la guerrilla criminal que es el ejército del pueblo paraguayo que es de conocimiento internacional que es una guerrilla comunista ellos ahora después de que las fuerzas de tarea conjunta que es un equipo militar profesional supongamos que cometieron un error al asesinar a dos niñas en el campamento de la resistencia de estos criminales en el norte ellos se rebelan tomando como rehen al ex vicepresidente paraguaya Oscar Deniz y ¿qué pasa? también secuestran a un indígena que era capataz de la estancia de este señor y piden a la familia como para rescate dos millones de dólares en concepto de víveres que tienen que ser repartidos durante ocho días a comunidades indígenas del norte y que se le liberen a dos guerrilleros que están presos desde hace años acá Carmen Villalba y Alcides Oviedo por supuesto el estado no puede dar el brazo a torcer en este sentido de liberarlos y estamos hablando de dos millones de dólares en víveres cuál es la resistencia por un lado este fin de semana todo Concepción y cierta parte del norte se aliaron para ayudar a esta familia del norte de Concepción a juntar víveres todas las asociaciones de comerciantes todas entidades privadas todos se asociaron para juntar la mayor cantidad de kit posible y encima se les tiene que entregar con una calcomanía a cada víver que dice gentileza del ejército del pueblo paraguayo si eso no es opresión no sabría definir otro concepto de opresión y por otro lado esta repartija de víveres tendría que haber comenzado hoy ¿dónde está la resistencia? 75 comunidades indígenas del norte rechazaron los víveres de parte del EPP ellos viven sin alimentarse bien sin agua potable sin luz eléctrica viven realmente casi de forma ancestral todavía en todas esas comunidades no tienen acceso al sistema de salud no tienen absolutamente nada están dejados y parte de sus tierras tampoco la tienen entonces ellos de todas maneras de forma cívica y llámenlo de forma patriota rechazan esos alimentos entre alimentos medicamentos y juguetes y ropas que tenían que estar dentro de los víveres para mí realmente es el mejor ejemplo que Paraguay está dando de lo que tiene que ser la desobediencia civil no en contra del Estado en esta vez sino en contra de un grupo criminal comunista que quiere desestabilizar todo lo que concierne al país y por supuesto la ineficiencia del Estado que se ve involucrada y se ve a la vista nuevamente por todos los errores que ya han cometido desde el 93 estamos acarreando con este grupo criminal entonces también yo creo que la resistencia podemos mirarla desde ciertos aspectos no siempre contra el Estado sino que contra todo tipo de opresión que se encargue de desestabilizar la paz que tenga un país en sí nada más gracias yo creo que la primero hay un planteo equivocado ahí con el tema de Venezuela realmente está muy mal planteado el tema de Venezuela el pueblo sigue resistiendo y resiste para poder vivir unas realidades Caracas otras realidades en el interior de Venezuela son dos realidades muy distintas cuando vemos las represiones cuando vemos la gente que se muere y todo lo demás se muere en el interior de Venezuela no en Caracas en Caracas viven muy bien hay mucha gente que tiene su forma de resistir y eso se da porque la realidad de Venezuela por más que uno quiera sacarlo a Maduro a Cabello y a todos los demás va a seguir siendo la misma y va a haber que tener una resistencia civil real a un gobierno teóricamente democrático y ahí se da el primer concepto por el considero que está errado el planteo con Venezuela y con cualquier país porque hablamos de democracia 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 es un simple hecho para elegir un método para elegir las cosas tenemos que hablar de república porque la república es el sistema de gobierno y de constitución de casi todas las naciones latinoamericanas entonces si hablamos de democracia ya estamos otra vez meando fuera del tarro de entrada nomás tenemos que hablar de proteger la república que son instituciones más allá de los hombres y que es la única que garantiza el cuidado de hasta la más mínima parte de la sociedad que es el individuo la democracia no garantiza nada la democracia tú te puedo hacer un chiste de elección como el que hizo Maduro como el que hizo Chávez y todo lo demás y un gobierno democrático si se utilizaron métodos democráticos de elección pero no métodos republicanos entonces planteemos bien cómo es el asunto qué es lo que hay que resistir y Venezuela el problema que tiene es que no va a ver cómo te voy a decir no va a solucionar nada con que se vaya a Maduro porque Venezuela López Capriles Lamu salvo María Corina todos están aliados con Maduro todos le hacen el juego a Maduro y todos pertenecen a la internacional socialista o sea es más de lo mismo supongamos que Maduro digamos es un tipo electo democráticamente pero de vino en tirano por lo tanto ya no es un gobierno democrático ni siquiera un gobierno republicano olvidémonos de que sea un gobierno republicano entonces el planteo no está muy bien enfocado en el tema del Paraguay yo creo que más allá de la reacción lo que estamos tratando acá es gobiernos de cómo hacemos resistencia a gobiernos que hacen digamos caso caso omiso a los que quieren o los que votaron sus ciudadanos muy bien es fácil porque siempre te dicen las leyes de la democracia pero Gandhi dijo una cosa que es muy cierta cuando una ley es injusta lo correcto es desobedecerla y Gandhi no disparó un solo tiro y caminó como ocho años por toda la India pacíficamente pese a que lo atacaban y demás no despachó un solo tiro y lo mandó a su casa al imperio más poderoso que había en ese momento que era el imperio británico entonces si un morechito flaquito que andaba envuelto en una sábana hablaba con todo el mundo y simplemente decía esto no es correcto no hay que obedecer con si dio esa hazaña es evidente de que la resistencia pacífica tiene mucho para dar como decía Martin Luther en fin la resistencia pacífica no es un esfuerzo en vano sino que ser pacífico y aplicarlo es una fuerza tan poderosa que puede cambiar el mundo y ese es el concepto que hay que manejar en cuanto a resistencia pacífica yo creo que no es justo pagar tantos impuestos si lo creo no voy a esperar que otros digan yo también lo creo o yo no creo o es bueno pagar impuestos o yo tengo mis impuestos al día que yo pienso que un bobo si tienen los impuestos al día o se fundió ya yo tengo que empezar como individuo a resistir y a contagiar esa resistencia porque si alguien no empieza esto no empieza empezó Gandhi terminó toda la India junta empezó Luther King se consiguió la igualdad de derechos no el todo no efectiva pero si en los papeles ahora pregunto yo y quiero ver que piensan ustedes estamos en un país que utiliza para las elecciones la democracia pero su sistema según su constitución es la república y permitimos en pos de la democracia que tanto nos hablaron desde el 83 a la fecha y nos cambiaron la república por la democracia que la república sea avasallada las instituciones de la república sean avasalladas por delincuentes ¿quién cree que es correcto empezar a resistir civilmente? esa es mi pregunta bien Enrique hay alguien alguien que quiera agregar algo yo estoy dispuesto a decir algo con respecto a lo que dijo Enrique a ver si por ahí ayuda al debate también porque me parece me da la impresión al menos que hay un paso previo a esta desobediencia civil y es la toma de conciencia yo creo que nosotros tenemos que darnos cuenta que la legitimidad del poder no radica en el gobernante sino en nosotros porque somos nosotros quienes le damos ese poder al gobernante y en el minuto en que nosotros no nos damos cuenta de eso porque lo desconocemos aquí quisiera también incluso traer la charla de la revolución francesa la educación pública es un legado bastante nefasto de la revolución francesa esto podemos discutirlo que ha hecho que ha permeado y que ha hecho que nosotros adoremos al Estado y no así a nosotros mismos digamos que es básicamente la filosofía del liberalismo y quiero decir algo más cuando y quiero agarrar un punto fundamental y a ver si esto sirve como respuesta a la pregunta de Enrique el segundo punto de este dossier habla de la desobediencia civil y el derecho a tener derechos y esto me parece un punto importantísimo porque el Estado te dice que el Estado somos todos el Estado somos todos te dice y lo cual lleva a una pregunta que es fundamental si el Estado fuéramos todos para qué tenemos una constitución justamente garantiza los límites al poder de los que están gobernando que justamente eso es el Estado los que están gobernando y después te dice que el Estado te da derechos eso ya tiene un aspecto económico que se puede analizar desde otro punto de vista que nos ayuda a entender el Estado bienestar pero digo si el Estado realmente desde el sentido republicano liberal es ese sistema de gobierno que simplemente reconoce y respeta el derecho a la vida la libertad y la propiedad privada el Estado no tiene que dar ningún derecho porque de esos tres derechos se derivan todos los demás pero yo creo que en el minuto en el que el Estado empieza a crear derechos nosotros estamos aceptando que los que están gobernando son más que nosotros ellos están creando derechos para nosotros nosotros nos estamos disminuyendo a nosotros mismos al dejar que ellos hagan eso yo creo que esta toma de conciencia es fundamental y cualquier sociedad que no la tenga probablemente no resista tampoco y caiga en el olvido y el menosprecio como decía la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano de la revolución francesa no sé si alguien quiere agregar algo más o Enrique ¿qué crees? yo puedo yo creo que hay una cuestión dialéctica en lo que dijiste y que no está correcta quizás porque siempre hablamos de los derechos de él los derechos de él los derechos son simplemente tres vida vida propiedad privada ¿sí? todos los demás no son derechos son cosas que vos te las ganás en función de esos derechos pero no son derechos la salud la salud no es un derecho la seguridad no es un derecho ¿sí? asegurarte comida no es un derecho asegurarte una vivienda no es un derecho entonces volvemos al mismo problema que tenemos y que por eso es a ver cuando vos decís resistencia civil se entiende como algo malo cuando vos decís democracia obvias del verdadero sistema y volvemos a una cuestión dialéctica una cosa es lo que uno se gana y otra son los derechos a vos te tienen que dejar tres cosas tener libertad y hacerte cargo de tus responsabilidades para trabajar para vivir para buscar tu felicidad y todo lo demás tener vida respetar tu vida si no ¿cómo vas a hacer todo eso? y ahí viene justamente lo otro que se confunde con derecho que es la propiedad privada que es todo aquello que vos encontraste y no tenía dueño y te apropiaste o todo aquello que vos generaste con tu capacidad como humano y utilizando los medios disponibles y lo convertiste en algo de valor y es tuyo cuando empezamos a hablar de derecho decimos si Henry Ford concibió un auto y tenía cómo hacer el auto ¿por qué Henry Ford va a tener el auto y todos los demás no? porque Henry Ford vende vende su auto pero cobra ¿y por qué no pueden tener los otros? y entonces el derecho a tener un auto genera que el Estado le dé un subsidio un crédito o algo por el estilo al que no se esfuerza por ganarlo por sí mismo volvamos a lo de resistencia esa costumbre dialéctica es muy común de los gobiernos populistas transformar la cuestión por medio de la palabra y hoy en el postmodernismo es mucho más grave porque el postmodernismo lo que plantea es que la realidad la crea la palabra no los hechos el discurso es lo que crea la realidad lo que la gente crea del discurso y entonces ¿cómo resistimos a eso? porque es fácil resistir por ejemplo no me gustan los impuestos no los pago listo hacemos una rebelión fiscal pacífica y se acabó la cosa pero la palabra el hecho lo que va comiendo la cabeza de otro ¿cómo resistimos a eso? la resistencia civil no solo tiene que ser a los hechos que nos afectan en cuanto a lo económico o a las actitudes del gobierno también tiene que haber una resistencia civil por ejemplo que eso sí es un muy buen ejemplo de resistencia civil la de los aborígenes paraguayos que dijeron nosotros queremos que nos traigan de vuelta nuestro capataz que fueron a buscar los dedos inclusive no queremos que nos regalen cosas nos faltan pero trabajamos eso es una resistencia contra el discurso contra la palabra contra lo que va formando la cabeza de la gente ¿qué pasa también con nuestro pueblo originario? todo lo contrario todo lo contrario o sea queremos que el gobierno nos deje tomar tierras en el sur que nos regale comida en el norte que nosotros no hacemos nada más que estar sentados al sol y mirando a ver qué pasa en el impenetrable pero si viene en una zona complicada tiene posibilidad económica como para que puedan darse y que cada tanto cada dos años entregamos el documento y nos dan plata y después nos traen comida son dos actitudes diferentes ante una cosa que es muy importante de resistir que es la palabra el discurso porque eso no se agarra se piensa va ingresando en la cabeza y después es muy difícil de sacar no es solo la tierra no es solo el auto hay que resistir civilmente en forma pacífica a estas cosas también y eso es lo que le llamamos batalla cultural en parte pero mucho no entra hasta ahora lo que hacemos es la batalla cultural de ideologías tenemos que trabajar todos la ideología liberal es lo mejor que esto que lo otro pero hay una parte de esa batalla que no están en la ideología por ejemplo darte dádiva lo que pasó con los indígenas del Paraguay el verso el relato cuánto más le hizo el relato argentino ahí también hay que contemplar el tema de la resistencia civil pacífica no esperemos que el gobierno cambie el discurso al contrario estamos incómodos con él los que estamos incómodos somos nosotros entonces tenemos que pensar cómo cambiar cómo resistir a ese discurso sí paola no para acotar algo de lo que dijo enrique recién sobre el tema del discurso hoy leí un posteo en facebook referente al tema de los secuestros acá que decía qué lindo es ver que estas 75 comunidades indígenas a pesar de todas las necesidades que tienen se resistan a recibir y rechacen los víveres de estos criminales ojalá y en épocas de elecciones todos también rechacemos las migajas que los partidos nos quieren regalar para que podamos darles el voto eso fue un posteo no me acuerdo de quién ni nada no lo compartí pero me dejó así pensando justamente y ahora me acuerdo por lo que acaba de mencionar Enrique de verdad que esas palabras dentro de lo que es la batalla cultural digamos le populismo va va ingresando a nuestra mente va trabajando como cuando nos hablan en sueños y empezamos a llevar a nuestro subconsciente eso y lo asimilamos entonces algo muy importante que también mencionaste Marco es que todo esto ya nace de repente en lo que hace a la educación pública y cómo se van alimentando las mentes de los niños porque yo por lo menos creo que no existe una educación pública en donde esté plasmado algo que tengamos que estudiar en contra del Estado o cómo resistirnos verdad cómo lograr una resistencia contra ciertas imposiciones o contra ciertas tiranías dictadura o simplemente hacia cuestiones que violan mínimamente nuestra libertad como seres humanos de forma individual en primera instancia me hizo recordar eso que leí porque generalmente el populismo en épocas de elecciones se agarra mucho de la palabra del discurso de las promesas regalos de víveres dinero un embrollo de miles de cosas que nunca vamos a poder terminar de definirlas pero volvemos a caer en lo mismo en la demagogia populista en sí entonces este posteo lo relacionaba justamente con la resistencia que están haciendo estas comunidades indígenas y sobre el tipo de resistencia que nosotros deberíamos tener para no volver a caer en manos de un gobierno como el que tenemos actualmente eso nada más yo creo quiero acotar dos cositas una yo creo que el problema no son los gobiernos realmente el problema son las sociedades porque quienes rebotan a los gobiernos somos los integrantes de la sociedad vamos a empezar por ahí o sea no seguir retroalimentando una sociedad como la que tenemos actualmente eso debe ser el fin de la batalla cultural cambiar la mentalidad de las sociedades más allá de quien sea el gobierno o no porque supongamos pongamos un ejemplo un gobierno como el de Macri pero que tenga una que hay una una creo que el martes va a estar con Ricardo López Murphy Graciela Fernández Mejídez que es centro izquierda pero que tiene una apertura muy amplia hacia el mercado entonces eso ya es te diría que Graciela Fernández Mejía en Suecia podría ser una buena candidata a presidente porque tiene todo el tema de la izquierda con la sensibilidad social de la centro izquierda pero también una apertura amplia hacia el mercado porque entiende que es el generador de los recursos necesarios bueno conseguir que una persona como esa o una sociedad empiece a pensar de que el Estado me tiene que dar todo a que el Estado te tiene que auxiliar cuando tenés problemas pero generarte las condiciones para que vos te ganes todo que es como piensa Graciela entonces ya es un gran avance ¿sí? entonces eso tenemos que ver concuerdo lo de del tema de la escuela de la educación pero es bueno y es bueno agarrar y plantear bien las cosas no hay educación pública y educación privada hay educación pública en el momento que hay currícula única hay educación pública de gestión privada de gestión estatal ¿sí? eso es lo que hay ¿por qué todos quieren ir a la mejor que puedan conseguir con el dinero que ganan de gestión pública? porque los profesores por lo menos están obligados a ir y cumplir con el regario de clase en la estatal no viene el gordo varadela hace un paro y se acabó todo el que hace paro en la privada no cobra el sueldo entero a fin de mes porque es por horas que le pagan ¿está? es la única diferencia pero la currícula única le vuelve un jugo la cabeza a todos estén en un lugar o estén otro la única posibilidad que hay es que hay colectos muy tradicionales siempre en todas las provincias en todas las ciudades algunos muy tradicionales que son de gestión privada que a la vez encuentran la forma de intercalar entre todo eso que tienen que enseñar obligatoriamente algunas enseñanzas en pos de la libertad del individuo es lo único acá como hablamos con Gerardo Zablovsky el sector del AUCEMA la idea es para que esto funcione hay que darle pata para arriba darlo vuelta y que desaparezca la currícula única que cada institución más allá de que pueda ser privada con voucher sin voucher esto y otro o que el Estado le mande el dinero ¿sí? cada institución compita por los contenidos que da hoy es difícil encontrar una escuela que te prepare a un chico que es un bocho para la mecánica y que le gustan los autos y que seguramente va a terminar en la Fórmula 1 como piloto o como mecánico en la Fórmula 1 que ganan muy bien porque no hay en Argentina no creo que haya en Paraguay no hay una escuela que lo venga formando del jardín de infantes hasta la universidad para que pueda desarrollar lo que quiera hacer y si va a ser el gran cambio y sería un cambio de resistencia civil porque también yo puedo decir como hay muchos hippies le dicen que andan por el bolsón y todo lo demás bastante hippies pero yo puedo decir yo quiero supongamos que tengo el dinero y puedo decir yo no quiero que mi hijo vaya a la escuela yo le voy a contratar los mejores profesores y yo voy a definir qué es lo que quiero que mi hijo aprenda y hago home school y después vos me vas a decir bueno pero tu hijo va a ser un analfabeto para quién para quién un analfabeto para el mercado que hoy busca capacidades no títulos o para el Estado que busca títulos y no capacidades ¿por qué no puedo hacer ese tipo de resistencia civil también yo? ¿por qué no puedo empezar a generar mentes libres? mentes que tengan capacidad de cambiar el mundo y no mentes que estén llenas de conocimientos y no sepan cómo aplicarlos ese va a ser el gran cambio de la educación ese va a ser el gran cambio de las sociedades tenemos que cambiar las sociedades no los gobiernos tenemos que cambiar la sociedad esa es la gran resistencia civil que tenemos que encarar está bien que pueda haber gobiernos que son ya muy aparatosos en cuanto nos oprimen como acá en Argentina con el tema impuesto y que hay que resistirse a eso está bien compremos sin boleta pero intentemos cambios que no sólo vayan en contra del gobierno sino que vayan a favor de la sociedad porque el cambio social el cambio de la mentalidad social el cambio de ver de que no es la teoría de lo dado sino de lo creado ¿sí? eso es lo que nos va a llevar a un mejor mundo y a una mejor sociedad entonces para la desobediencia civil según lo que estamos diciendo lo que estamos hablando hace falta también cierto conocimiento cierta toma de conciencia pero Enrique yo te quería plantear algo los los colonos de Inglaterra justamente no les quedó otra que hacer la revolución y enfrentarse esto lo decía al comienzo pero a vos te cortó el zoom y entonces no escuchaste y quería plantearlo así entonces los colonos de Norteamérica se rebelan contra Jorge III porque lo declaran un tirano y esta noción viene de Locke según tengo entendido con el tirano no se parla porque justamente ya hay una película muy buena que salió hace poco que es la hora más oscura de Winston Churchill donde Churchill trata de decirle a los conservadores que tenían una actitud muy socialista porque creían que podían parar con Hitler él trata todo el tiempo de decirles con Hitler no podemos llegar a un acuerdo con el tirano no se llega al acuerdo entonces en ese sentido yo quería retomar lo que decía Paola de Venezuela quizás no entendí bien pero ahí no hay una posibilidad de desobediencia civil porque si la manifestación pacífica te aplastan entonces dentro de la desobediencia civil hay un punto de no retorno en el que hay que acudir a la violencia esa es mi pregunta yo creo que no el tema la desobediencia civil pacífica fíjate te doy un ejemplo Malcolm X Malcolm X actuó en la misma época que hizo la gran revolta en Mississippi y actuó en la misma época que actuó Martin Luther King ¿quién tuvo éxito? ¿quién llevó a su gente a la muerte y quién llevó a su gente al éxito? los Sikhs hindúes que atacaban a las tropas británicas y generaban conflicto con las tropas británicas ¿cómo terminaron? todos muertos ¿quién tuvo éxito? Gandhi que consiguió la liberación de su país no hay que llegar a la violencia lo que pasa a veces es que hay que manejar los tiempos desobediencia civil no quiere decir que vamos a esperar tranquilo paz y amor que esto que el otro y vamos a pasar siglos y siglos esperando que pasen las cosas desobediencia civil es concatenar una serie de acciones que cada vez sin generar violencia hagan más inestable el piso que pisa el tirano esa es la desobediencia civil algo que le hagan suponete empezamos con una rebelión fiscal nadie para mi puesto siempre digo yo que quiero ver eso en Argentina fíjate ahora con lo poco que pasó con la pandemia casi y con los policías casi lo lo cuelgan en avenida libertadora de Alberto y a todos los demás imaginate si le dejá de pagar los planes sociales porque no tenés con qué hacer o imaginate que empezá a hacer circular más la maquinita y el tipo se lleva un toco de billete y no le alcanza ni para comprar el kilo de pan eso no son bobos la última encuesta que me pasó Alberto hay gente del sector de Cristina de los firmeristas duros que hoy están en desacuerdo con ellos con Cristina con Alberto con varios y eso es es un logro es un logro encontrar gente que hoy habla porque ayer estábamos conversando y antes la opción era o la república y la democracia que se podría con el gobierno de a poco y la única opción que había para eso era un mesías si un golpe militar algún hombre fuerte cualquiera de esas cosas que se daba en todos los países de Latinoamérica que venía a poner orden que al principio andábamos bien y todo lo demás y después volvía a caer en el mismo populismo y en las mismas estupideces que a los que le rasgó y entonces volvíamos a otro gobierno y así seguíamos y estábamos en ese bucle del cual no podíamos salir y hoy a mí me pone muy feliz porque nosotros con este año son siete años que venimos peleando como locos para cambiar la cabeza de la gente para encontrar gente como ustedes que también quieren colaborar en cambiar la cabeza de la gente y hoy me pone muy feliz encontrar gente que la opción no es ni aguantar un gobierno de porquería y mucha gente que piensa así ni pensar en un golpe que hay algunos trasnochados especialmente nacionalistas católicos que siguen pensando que el ejército nos va a salvar cuando pisotean tu derecho una bota pisotea tu derecho es irrelevante que sea izquierdo o derecha pisotea tu derecho y hay mucha gente que hoy y eso es lo que me gusta está hablando y pensando en por qué no podemos salir nosotros a gobernarnos por qué no podemos ser nosotros los que generemos una nueva sociedad donde los impuestos sean más bajos donde los derechos sean respetados y demás y no los políticos y no los tradicionales hay mucha gente que piensa necesito una opción porque no quiero seguir votando entre dos opciones que son las que siempre me llegaron a lo mismo pero esa tiendo a tu pregunta la tentación de la resistencia civil por eso es que yo suelo en los debates en el grupo de debate suelo enfrentar mucho a los chicos porque creen que hacer una marcha todos los meses ya está bien somos los muchachos malos del barrio le vamos a sacar a patada no eso es acostumbrarse a una zona de confort y justificarse por lo que no se hace ah no yo hice la marcha yo hice ¿y tuvo efecto? ¿me diste el efecto? ¿qué cambió la situación de la sociedad? ¿sirvió la marcha? no si la marcha le pegó como la del 17A al otro día había que estar haciéndole una acción diferente todos los días hasta que volvamos a otra marcha sin embargo nos quedamos calladitos tranquilos hoy volvieron con unas marchitas digamos marchiñas como dirían los brasileños y nada más la resistencia civil es constante cuando se inicia tiene que ser constante para que no pierda empuje y para no tener que llegar a ese punto que vos decís que es lo que le pasó a Venezuela que creyó en la intercesión del Papa en el grupo de Lima en Noruega entonces se fueron relajando mientras que el que tiene el poder sigue pisando y sigue presionando si la resistencia civil no es constante no sirve fíjense lo de Gandhi lo de Gandhi fueron ocho años de todos los días hacer una marcha el tipo se pasaba caminando visitando todas las provincias y todas las ciudades de la India entonces mantenés vivo el proyecto y además como te decía al principio haces cada vez más escabroso el piso acá hay alguien escribió en el chat Marconi en su ensayo hablaba sobre el principio de la soberanía popular como expresión del autogobierno democrático me surge me surge una idea que si bien nosotros estamos construyendo discursos esto ya va a ser para supongo que podemos hacerlo para un segundo debate porque ya son las siete ya pasó una hora deberíamos ir cerrando pero hubo un momento en la historia y quisiera tomar la edad media quería ayer yo hablé de la revolución francesa y quedaron muchos puntos inconclusos porque algo muy interesante ahora para tomar esto de la desobediencia civil no en vano estos enciclopedistas se dice que odiaban la edad media y crearon una leyenda negra sobre la edad media hoy en día no sabemos qué es realmente la edad media y hay muchos intelectuales como el profesor español Miguel Anxo Bastos que dice que la edad media era lo más parecido a un estado necrocapitalista no en el sentido literal pero él dice que era muy parecido era todo muy bastante libre el reino se gobernaba y eso no le gustaba a los reyes a los monarcas absolutistas y en ese sentido el individuo fue perdiendo sus derechos fundamentales al crearse en la revolución francesa por ejemplo la noción del ciudadano la noción del ciudadano que ahora somos ciudadanos dotados de derechos etcétera pero quién te dio esos derechos esa es la gran pregunta yo creo que de ahí se ha ido desmoronando toda esta conciencia que tenemos que tener tenemos que tener un cierto sentido de cómo funciona la realidad hoy en día la historia es un panfleto porque no tiene no tiene cálculo económico por ejemplo entonces no se entiende a veces la historia sobre todo los marxistas no saben explicarla y esto lleva un montón de confusiones y que ha hecho de nuestra sociedad una sociedad dormida y justamente esta sociedad dormida es la que no se levanta de todo le parece que está bien entonces como batalla cultural yo creo que tenemos que retomar a estos jóvenes como los millennial los centenial tienen muchas cosas liberales y no se dan cuenta y otras cosas que no podemos ir metiendo estos contenidos porque lo que yo entendí ahora de esto de la desobediencia civil y cuando lo leí a Zurot también es que hay que leer mucho hay que ver cómo es la realidad primero no sé si en Cuba están preparados para hacer una desobediencia civil esa también es una gran pregunta si se animan a levantarse los cubanos o por qué la Unión Soviética duró 70 años es una cuestión interesante no sé si Enrique querés agregar algo antes que cerremos con Paola un cachito nada más a ver es una cuestión de costumbres o sea pensá que hay gente que nació vivió y lo único que conoció es eso y que te digan que es así es así vos no viste otra cosa la caverna de Platón ¿sí? no nace tanto el problema este no es tan de digamos revolución francesa o eso eso es algo más dentro de todo esto el tema pasa porque el hombre cuando empezó a tener sociedades tenía un entendimiento chiquitito ¿sí? entonces caía un rayo y era alguien que lo tiró alguien más allá más grande que vivía en el cielo y yo no lo veía porque no me permitía yo me tenía que agachar y chau con el avance de la ciencia nos dimos cuenta que el rayo caía por cuestiones físicas especialmente con Aristóteles y Sócrates rompieron el pensamiento mágico y le hicieron entender que el rayo cae por cuestiones físicas que vos con tu cerebro con tu razón podés definirla y entonces no porque Zeus estaba enojado y te tiró un rayo pegado a eso venía que el jefe de la tribu era elegido por Dios el rey era elegido por Dios pero si si se duda de que el rayo lo tiró Dios puedo dudar también de que era elegido por Dios el que me estaba gobernando entonces empezó llegó el primer desastre que se hizo en el sentido de de contrato social que fue Hoppus había que justificar a ver el primero que entendió que había que justificar no solo que Dios elegía al que gobernaba sino que había que armar un contrato entre el que gobernaba y el pueblo fue Moisés cuando bajó con las tablas y dijo esto es lo que quiere Dios que hagamos entre ustedes y yo ¿sí? y ahí más o menos funcionó la cosa llegó Hoppus dijo no pero tiene que haber alguien por sobre todos porque los hombres en estado natural son un desastre se van a matar entre ellos el leviatán pero ¿y qué me asegura de que el que eligieron sea el mejor? ya a Dios no le creíamos la ciencia avanzó demasiado entonces apareció Hoppus primero para desgracia de los que muchos lo quieren a Locke Locke después y Rousseau por último con el tema del contrato social ellos son los padres del contractualismo ¿está? de ahí viene todo el problema del contractualismo de creer que la persona libre no puede gobernarse por sí misma ese es el problema me estoy llevando agua mi molino hoy no voy a hablar del narcocapitalismo pero cada uno individualmente puede gobernarse individualmente ¿cuántas decisiones toman ustedes por día? infinitas digamos tres mil decisiones entre tengo cebo y a tomar agua coca o whisky ¿interviene el gobierno en eso? me gusta rubia morocha o pelirroja ¿interviene el gobierno en eso? voy a comprar tal auto porque es el que me gusta ¿interviene el gobierno en esa decisión? voy a estudiar tal cosa porque es lo que me siento capacitado ¿interviene el gobierno en esa decisión? y no se dan cuenta ¿no? entonces ese es el tema también para esto de la rebelión digamos la desobediencia civil una de las cosas más importantes es ponerse a identificar qué tantas cosas estamos haciendo desobedeciendo al gobierno y qué tantas otras cosas estamos haciendo sin necesidad de que el gobierno nos diga cómo hacerlo y ahí están los caminos y ahí está la libertad eso es todo muy bien hay una relación parece ahí entre desobediencia civil y anarcocapitalismo pero eso será para otro debate se nos fue la hora gente la verdad estuvo bastante muy entretenido la charla nos vamos despidiendo entonces cerramos otro evento y ahora no sé si el mes que viene ya tenés la lectura que se va a dar para ir diciéndole a los que están presentes no todavía no tenemos en estos días sacamos y vamos a estar avisando porque este evento por ahora lo estamos haciendo una vez al mes digamos que este es el ciclo de lectura de septiembre el otro ya pasaría para octubre hay que hacerlo más seguido entonces hay que ir tomando más lectura de esto bueno gente un placer la verdad me voy despidiendo hasta luego gracias a todos gracias